Ay, ay, ya que es minerico bueno Qué pena que ella no canta Ay, ay, ya que es minero bueno Que el eco de su tanta Con la explosión Oh, 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 oh De un parreno Oh, 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 oh Ay, se le quebró En la garganta, la garganta madre Ay, se le quebró En la garganta madre De mi alma